¡Hola hola! Quédate a ver cómo hacer una piñata de Angry Birds. Primero necesitarás inflar un globo y con papel periódico y engrudo irás haciendo capas con él. Dejarás secar hasta que quede duro y por último harás un agujero para meter los dulces. Luego cortarás tiras de papel china rojo. Y en las hojas de colores harás lo siguiente. En la blanca un óvalo y dos medios círculos para los ojos. En la hoja negra harás las cejas y dos círculos pequeños para la parte de adentro de los ojitos. Y por último en la hoja naranja harás dos triángulos, uno más pequeño que el otro para la boca. Ya listo todo y cortado empezaremos a forrar con las tiras la piñata. Y en la capa final trata de acomodar bien bonito las tiras. Porque esa será la capita que irá por arriba. Solo quedará ir acomodando los ojos, las cejas, la boca y delinear bien con el plumín negro tanto la boca como los ojos. Y listo, ya la tienes. Llénala de dulces y diviértete. Mientras más grande sea el globo, mejor. Nos vemos en el siguiente video y no olvides seguirme en Twitter, en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.